Si bien hoy dirigentes de la Unión Cívica Radical son parte del gobierno actual en la provincia y con algunos funcionarios en la nación, seguimos teniendo problemas que siempre lo hemos tenido, siempre se ha debatido y yo creo que algún día nos vamos a reencontrar los hombres y mujeres que formamos parte de este centenario partido a resolver los problemas internos que tenemos y vamos a volver a resurgir. Tenemos los problemas que tienen todos, vuelvo a reiterar, porque también el peronismo tiene sus problemas institucionales a pesar de que ha venido siendo gobierno en los últimos años. Sí, por supuesto, pero ustedes siempre han tenido en sí, por decirlo, una línea, a veces un poco más alta, un poco más baja, pero siempre han sido un partido, aparte, muy respetado más allá de los bajones que han sufrido. Seguramente, seguramente. Yo veo que la sociedad le exige más a la Unión Cívica Radical que a otro partido. No permite que nos podamos equivocar, somos conscientes, no hacemos cargo de nuestros errores, pero bueno, así con todos estos vaivenes hemos estado en vigencia en estos 125 años que ha cumplido nuestro partido el 26 de junio con la fundación en el año 1891 a través de Leandro N. Alén y que ha sido un partido que tanto desde, siendo autoridad, ha resistido a los regímenes autoritarios por el voto y ha estado también atrás de las causas y luchas populares. Ha tenido grandes figuras. Ha sido un partido que ha tenido grandes figuras y que creo que la sociedad en su conjunto debería de reivindicar más aún en estos tiempos que están en dudas la función de muchos políticos o dirigentes, como el caso de don Arturo Ilía, un ejemplo, un ejemplo que los jóvenes tendrían que asesorarse bien quién fue don Arturo Ilía. Yo creo que muchos jóvenes hasta desconocen la figura de este gran político y presidente de la nación que hemos tenido los argentinos, como también la del último presidente en este... No, el último presidente no, pero el presidente que reivindicó más y luchó más por la democracia, como fue Raúl Ricardo Alfonsín. Personas honestísimas que nadie puede juzgarlo con el dedo porque han hecho algún acto de corrupción o han vivido en la abundancia. Se han ido del poder como entraron. Y esto es lo que hoy tenemos que reivindicar porque ante los hechos que hoy estamos escuchando yo creo que son ejemplos para la sociedad. ¡Gracias!